¿Qué es la calle de Zaragoza? La investigación me remitió, el origen fue lo que le platicaba, fue la peatonalización que se hizo en los años 90, finales de los 90, pero en la investigación documental y histórica que hice, pude conocer de un proyecto que se hizo en los años 60, finales de los 60, siendo gobernador del licenciado Antonio Rocha Cordero. Él define, quizá fue el primer gobernador que define al centro histórico como el corazón de la ciudad y en sus proyectos urbanos destacaba mucho la atención al centro histórico. Ahí había un proyecto de ensanchamiento del centro histórico. ¿Qué pasaba? Se decía que el tráfico era muy incómodo y muy difícil en una ciudad que quisiera ser moderna, entonces que debía haber arroyos más anchos para los vehículos y que eso facilitaría la movilidad de los vehículos y la llegada de más gente al centro, comercios de otra índole, etc. Entonces se proyectó afectación de algunas calles, el ensanche de la calle 5 de Mayo, de la calle de Obregón, de la calle de Zaragoza, y esos ensanches eran volver a tener un arroyo actualmente que fluctúa entre los 5 y 6 metros, a tener un arroyo de 8 hasta 10 metros. Esto hubiera llevado al traste con las fachadas, la mayoría de las fachadas de los inmobiles, porque la idea era cercenar, seccionar los edificios y atrasar las fachadas. O sea, era cortar la fachada, demoler parte del edificio y volver a poner la fachada atrás. Entonces sí era complicado técnicamente, pero más bien históricamente era una aberración. Se desvirtuaba el concepto interior de las casas, de los edificios y únicamente se privilegiaba por la vista. Y era lo que se iba a conservar. De esta calle solo se hicieron, tengo el registro de dos edificios. Uno que son una tienda departamental, que está en la esquina de Iturbide, con Zaragoza, y otro que es una tienda de productos homopáticos, que también tiene ese remitimiento. Esa afectación que tienen remitida del paño, nos habla de esa afectación general que se trazaba. En el caso de Álvaro Obregón, sí se llegó a hacer más ancha la calle. Hoy uno ve que es angosta hacia San Juan de Dios y se ensancha hasta fundadores. Y hay edificios nuevos en esa parte. ¿Por qué? Porque ahí sí se consolidó esa afectación de atrasado. Incluso es irregular. En el caso del 5 de mayo, no, no se hizo ninguna afectación. Pero sí, habla de un proyecto que correspondía, pues una visión de la ciudad. Una visión en donde, por lo moderno, era la llegada del vehículo y de los nuevos establecimientos. Y pues bueno, la ciudad tenía que adecuarse a eso. Doctor Moreno Carlos, ¿qué nos puede usted platicar sobre el concepto de gentrificación y cómo se aplicaría en este caso a la calle de Zaragoza? Sí, gentrificación es un concepto que se ha estudiado sobre todo en los centros históricos europeos, en donde los centros históricos europeos se han recuperado y se han vuelto habitables, pero el estándar de habitación es un estándar muy alto en cuanto a economía. Es decir, los vecinos originales se han desplazado a otras zonas de las ciudades y quienes han llegado son gente de alto recurso económico que han vuelto el suelo caro, la habitabilidad muy cara en rentas, la inversión muy cara en mantenimiento. Y entonces estos centros se han vuelto de alguna manera elitistas y segmentados a un sector muy alto de nivel económico. ¿Qué ha pasado con esto? Que el mantenimiento de esas zonas se ha complicado no solo para los servicios públicos que exigen este tipo de pobladores, sino para el entorno económico de la ciudad. ¿Por qué? Porque también ellos como pobladores exigen un uso diferente al que habitualmente podemos encontrar. En el caso de Zaragoza todavía no se ha dado ese proceso completo, pero sí de cuando se peatonaliza la calle al día de hoy, el precio del uso es muy alto. O sea, es de las calles más caras de San Luis Potosí comparada con las calles de un fraccionamiento privado de las zonas más urbanizadas de San Luis Potosí, de las zonas de élite. Bueno, y sin embargo, cuando uno observa el tipo de comercio que hay en esta calle, no es un comercio, vamos a decir, no son firmas de niveles altos, son firmas de niveles medios. ¿A qué se debe que las tiendas cuyos consumidores son consumidores de niveles altos no se encuentren en esta calle? Creo que ahí es un círculo vicioso, diría yo, porque esa misma falta de mezclar usos en cuanto a una visión estratégica de uso del espacio urbano, ha impulsado a que el uso sea muy ocasional y muy diverso. Y como le platicaba en un bloque anterior, efímero. Es decir, esto no ha permitido que firmas importantes vean rentable, ubicarse en un lugar que siempre está cambiando de contexto, de uso, de tipo de comercio, de productos que se exhiben ahí. Y también algunas condicionantes para la gentrificación sería que si la gente no ve como seguro estar en ese lugar, también no se va a ir a vivir ahí. Y esto, pues, de alguna manera reduce la posibilidad que negocios importantes traten de insertarse en esos contextos, bien restaurados, bien conservados, seguros, limpios, etc. Entonces, ¿por qué es tan caro el espacio en esta calle? Porque los negocios pagan una renta muy alta. Sí, pero ¿por qué? Porque transita mucha gente. Por el tránsito de gente. De los logros de Zaragoza sí es el que transite tanta gente. O sea, si uno ve, yo he medido en la tesis, si consultan mi tesis, vienen las mediciones por hora, el flujo. Y el flujo principal se da del sur hacia la plaza de armas. Y es un flujo intensísimo, o sea, sobre todo en fines de semana y en horas en donde salen de la escuela o salen del trabajo las personas. Y se muere a un flujo de cero personas o muy pocas después de las ocho de la noche y hasta las seis de la mañana. No, sí, sí, lo hemos visto aquí, que el paso de la gente es continua y que hay personas de muy diferente tipo transitando. Hasta los niños que se nos atraviesan corriendo por aquí, ¿verdad? Por supuesto. Y dentro de los usos que tiene la calle de Zaragoza, ¿qué perspectiva tenemos a futuro? O sea, en un futuro cercano, pues. Pues si se mantiene... ¿Qué observa usted, pues? Si se mantiene lo que actualmente va, pues son franquicias de alimentos chatarra, podríamos decir. Es decir, pequeños comercios equivalentes a la tiendita de la esquina de hace años. Entonces, si se mantiene esa tendencia, pues realmente veremos el comercio efímero que le platico durante estos 10 años que yo estudié, constante. O sea, no veremos negocios de alto estándar económico, no veremos algún desarrollo habitacional de alto interés, sino que veremos este tránsito de comercios como de gente. ¿Y qué posibilidades observa usted dentro de esta calle y del centro histórico en general de poder impulsar su gentrificación? Es decir, lograr que los vecinos regresen a vivir en estos, a habitar en estos espacios. Estadísticamente, de alguna manera, lo que nos han arrojado los últimos estudios es que el centro está catalogado por su gente. Y yo cuando entrevisté a la gente de aquí, lo catalogaron de inseguro y de sucio. Y pues si vemos ese tipo de temas, son temas de políticas públicas, la única forma que yo pienso que pueda ser viable que los centros se lleguen a volver habitables, es que las condiciones de seguridad, de servicios, sean las adecuadas para que la gente tenga la confianza de regresar. Y experimentar con lo que se ha hecho también en otros lugares de Sudamérica o de Europa, en donde al joven o al anciano se le da las facilidades económicas para que venga a habitar estos lugares antiguos. Incluso que las mismas entidades financieras cambien su política. Actualmente es muy complicado conservar en México porque las entidades financieras no dan crédito para intervenir en edificios antiguos. Más allá de 50 años no se puede obtener un crédito, entonces aquí son casi centenarias. ¿Pero por qué? Porque no lo consideran rentable, aparentemente lo ven como un dinero que es perdido. A fondo perdido. A fondo perdido. Entonces pues ahí sí, en otros lugares como Europa sí se considera una inversión y un plus que sea una casa antigua. Aquí ese valor todavía financieramente no está bien visto, no está descubierto. Entonces sería una forma en que socialmente hubiera un interés si las condiciones son favorables. Pero si no son, pues la calle va a seguir como la tenemos hasta ahora. Sí, eso implica que para poder lograr una rehabilitación o una reinserción de la gente en el centro histórico tendría que ser un plan combinado de acciones de políticas públicas entre gobierno federal, gobierno estatal y gobierno municipal. Así es, cierto. Y por supuesto diseñar todo un programa de políticas públicas específicas para esta zona. Sí, el uso mixto. O sea, no podemos pensar en un centro histórico comercializado o que no se pueda tocar nada ni modificar nada. Ni tampoco en un centro comercial entregado al comercio o a los servicios porque tiene horas muertas y poca vida. O sea, sería un uso mixto como históricamente lo fue y lo hemos visto en estos 300 años en la calle de Zaragoza. Que haya vecinos que convivan con comerciantes, que haya comerciantes que convivan con vecinos y que aquí crezcan generaciones y pues buenas generaciones, que tenga vida. Bueno, arquitecto, doctor Moreno Carlos, ¿cuáles serían las ventajas para la gente de regresar a vivir a un centro histórico como el de San Luis Potosí? Bien, ahí es interesante porque aunque le platicaba que este tema financiero no aplica para los centros históricos o los centros antiguos, un tema que sí aplica es que cuando hay desarrollos urbanísticos se califica por servicios y por cantidad de infraestructura. Y el centro histórico y los centros históricos de México son los lugares que mejor infraestructura tienen, más equipamiento y tienen mayor diversidad de ese equipamiento. Entonces son los lugares que tiene todo a la mano, está todo urbanizado, tiene todos los servicios y entonces ese es un potencial que las financieras no lo han visto con unos ojos adecuados porque aquí no hay que invertir para tener infraestructura, aquí ya está hecho la infraestructura, hay que no invertir para desarrollos comerciales, ya están los desarrollos comerciales. Entonces hay un atractivo que pudiera hacer que la gente vea ese plus de los centros históricos en el sentido de que no tendría que invertir mucho para venir a venir aquí. Agradecemos al doctor Moreno Carlos que nos haya acompañado en este programa, que nos haya ilustrado con la investigación tan bonita que hizo sobre la calle de Zaragoza y que nos permite a todos conocer un poco más sobre nuestra ciudad. A ustedes, público, televidente, agradecemos mucho que nos hayan estado viendo y también les agradecemos mucho sus comentarios, que nos los hagan llegar por favor a través de nuestras redes sociales que aparecen en pantalla. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.